Música Que tal amigos de Bantaro y bienvenidos a una nueva super mega rápida reseña de SH Figuras con la figura de Super Mario Bueno más bien, si de hecho Super Mario, de Mario Bros Inspirada obviamente en el videojuego de Nintendo Podrán ver pues viene con 3 accesorios Bueno 4 si contamos la basecita para la moneda Como podrán ver pues todos los accesorios son obviamente alusivos al videojuego Uno de ellos es el honguito que lo hace crecer, el de color rojo La moneda que pues siempre sale ahí cuando aplastan algo le pegan a los bloques Y el bloque con el símbolo de interrogación que pues en teoría podría dar la moneda O el honguito que lo hace crecer Como podrán ver la figura está muy bien esculpida, muy buena aplicación de colores Son colores llamativos, obviamente igual haciendo alusión al videojuego de Nintendo En cuanto a la articulación está un poquito limitada en los brazos Como podrán ver aquí en las diferentes escenas en las que lo estoy colocando Eso sí, en las piernas tiene gran rango de movimiento Lo cual lo permite colocarse como si estuviera brincando, corriendo, nadando Volando por los aires y demás Entonces eso está bastante padre Sin embargo como les digo en los brazos la movilidad está un poquito limitada Y también en la parte de la cabeza está pues también muy, muy limitada Ya que la cabezota pues no le permite rotar mucho Aunque me hubiera gustado ver ahí algún tipo de articulación interesante Algo que le pudiera pues permitir quizá rotar un poquito más la cabeza En sí la figura está bastante interesante Se va a ver muy bien en su display Y lo padre de estas líneas de S.H. Figuras de Mario o de Super Mario Es que hay un montón más de accesorios a la venta Donde pueden complementar su diorama y hacer pues algunas escenas bastante interesantes Venden ahí por ahí, vi en la página de Hobbling Japan Pues un nongo, un tubo, una de esas cosas como tortugas Pero sin tortugas, o sea el puro caparazón Más moneda, los bloques de ladrillo y demás Entonces si son fans del videojuego y quieren tener un diorama divertido en sus repisas Pues dense esta figura como siempre Yo la compré en Hobbling Japan Ahí por si se quieren dar una vuelta para comprarla O tal vez por ahí la puedan conseguir en Amazon o en alguna otra tienda Pues especializada en figuras coleccionables Si les gustó este video ya saben que le pueden dar like Si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban Para que vean pues más videos Les lleguen a letras cada vez que subo un video de manera pues poco constante Aunque trato de hacerlo ya un poquito pues con mayor constancia Pero bueno, yo ya me voy a despedir Soy Oliver Gómez Nos vemos, se cuidan, bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.